A ver, el señor José Antonio, más conocido como... Dígame, ¿en cuánto tiempo piensa realizar las actividades de su empresa? Las actividades de mi empresa las pienso realizar en seis meses. Contando desde ahora, 2 de septiembre de 2014. Contando desde ahora, 2 de septiembre. Ya, estamos hablando más o menos del mes de febrero de 2015. Así es. ¿En cuánto tiempo va a formalizar su empresa? Eso se formalizará en tres meses, en medio de tres meses. ¿Y cuál sería su plan para su empresa? El plan de la empresa es para poder ayudar a las personas a encontrar trabajo, para que puedan obtener más trabajo y tener beneficios. Y tener libertad financiera para así poder disfrutar de la vida. Estamos hablando de que su empresa es una service. La empresa está llamada CliServe. Ya le tiene nombre todo, solamente falta formalizar. Solamente falta... Me parece muy bien. Vale la pena soñar. Eso es todo.